¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, Bobby. Tu novio. Lo siento, es que estos días he estado nerviosa. ¿Y ya sabes algo de Greg? No. ¿Quieres que vaya a verte? No. Estoy tomando un baño y me iré a la cama. Bueno, me gustaría verte, pero te amo. Yo también, mi amor. Aún sé lo que hiciste en Jalope. ¿Yo no eres? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.